Hoy, la música popular y el cumbia huayño están de luto por la pérdida de esta gran artista, Emily y las brillositas, siempre caracterizada de esa alegría, de esas ganas de salir adelante, hoy se ha apagado. Pero vivirá siempre nuestros corazones, Emily y las brillositas, junto a su marco musical, los líderes de la cumbia. Hoy queremos expresar nuestra solidaridad y nuestro sentido pésame a toda la familia de Emily. Sin duda, hoy has partido a la casa del padre, pero vivirá siempre nuestros corazones. Gracias por todo a tu amistad y por los momentos tan lindos que hemos vivido. La página Fiesta Popular Bolivia se une a este gran dolor que embarga a la familia doliente. Ayúdanos a compartir lo mejor de su música, Emily y las brillositas, siempre vivirás en nuestros corazones. Tu cariño es para mí, mi cariño es para ti, tu cariño es para mí, mi cariño es para ti. Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarás. Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarás.